Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puro ceros, la técnica es, primero colocamos el que está arriba, en este caso, el 229. Y como debajo, después del 1 hay tres ceros, de este lado cuentas tres números, 1, 2 y 3, y acá viene el punto decimal, y en los espacios vacíos completa siempre con cero. Y listo, o sea, la cantidad de ceros después del punto es la cantidad de números en la que debes poner el punto. Respuesta, 0.229.